Y todo lo que te gusta, eso es lo que a mí me encanta Dulcecito como el coco, refrescando mi garganta Nunca me había pasado, yo no creía en el amor a primera vista Yo estoy enamorado, nunca pensé que el amor me sorprendería ¿De dónde salió esa morena? Fue lo que dije cuando te vi Yo no había visto cosas más buenas, creo que desde que nací What's up guys, Krizia here, and we are shooting a music video for Chokitown that I got to choreograph Super exciting, we're here on set, take a look, nice barn, yes, let's go inside and check it out So the entire barn is going to get covered with bubble wrap And the dancers will actually be dancing in the bubble wrap So can't wait to see what it's going to look like Am I supposed to speak? No, not yet, but I will in a little bit I got nothing to say, nothing exciting is happening So now that we're moving all the dancers on set so the director can approve their looks, wardrobe and makeup and hair and all that stuff And also there's AC in here so No pude evitar lo que lo intentó, no pude aguantarlo y no entendió Pero cuando yo lo miré, él se me hizo loco y se me sorrojó Ella tiene algo que me quema, ella tiene todo lo que quiero yo aquí está como mi cartagena, espectacular como el chocó Ella tiene algo que me quema, ella tiene todo lo que quiero yo Mágica como mi carcaína y espectacular como el choco Nunca me había pasado, yo no creía en el amor a primera vista Y estoy enamorado, nunca pensé que el amor me sorprendería El proceso es disensual, ella va a metrar como la sola del mar Te tiro la pena, viene completa de mi tipo, cadena bastante Sus labios que ricos, me encanta la morena Porque es sencilla y se comporta anormal Lleguenme con todos sus problemas, que aquí yo le guardo en la plaza la cena Y todo lo que te gusta, eso es lo que a mi me encanta Dulcecito como el choco, refrescando mi garganta ¿De dónde sale esa morena? Fue lo que dije cuando te vi Yo no había visto una cosa más buena, creo que desde que nací ¿De dónde sale y preguntaba? Bueno, vamos a hacer una de las cosas más rápidas Porque nos llamamos Cuando llegamos a entrar, vamos a hacer el parte de la alta energía Climax part, esto, este movimiento Y eso es, están cambiando toda la llumura de la llumura No está ahí, así que está abierta, está abierto, todo el espacio 5, 6, 7, 8, y eso es. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Estás bien? Genargante. Nunca me había pasado, yo no creía en el amor a primera vista. Y estoy enamorado, nunca pensé que el amor me sorprendería. ¿De dónde salió esa morena? Fue lo que dije cuando te vi, yo no había visto cosas más buenas, creo que desde que nací. ¿De dónde salió esa morena? Fue lo que dije cuando te vi, yo no había visto cosas más buenas, creo que desde que Te nací, tan linda que cuando la vi me sorprendió Porque mientras bailaba se mordía los labios Nos quedamos solo ella y yo Muriendo de ganas porque me hagan suyo La agarré y se fue el orgullo Digo agarrar que esto es tuyo Una conexión fuera de órbita Donde me cogí, faltaba un poco más De donde salió esa morena Fue lo que dije cuando te vi Yo no había visto cosas más buenas Creo que desde que nací Y de donde salió, imaginaba Como tanto amor sucedió Y cuando lo besé por primera vez Todo en el cambio De donde salió esa morena Se preguntó cuando me miró Creo que no había pasado ni un menú Quien fraccionó de segundo, el de mí se enamoró No pudo evitar lo que lo intentó No pude aguantarlo y no lo entendió Pero cuando yo lo miré a él Se me hice loco y se me sorrojó